La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Colmenar Viejo puso en marcha el pasado jueves 29 de marzo las Jornadas Medio Ambiente 2012 de la localidad con un Encuentro con Café, una actividad de la Concejalía de Cultura gracias a la cual los vecinos pudieron compartir una tarde cultural en un ambiente acogedor y agradable mientras se toman un café al que invita el Ayuntamiento. En este caso, este Encuentro con Café estuvo dedicado al Arte en el Paisaje con Lucía Lore. Se trató sin duda de una excelente oportunidad para conocer el singular trabajo de esta artista que utiliza elementos de la naturaleza para crear sus obras tan efímeras como la propia naturaleza determina. Y es que Lucía Lore puede realizar desde construcciones con material vegetal hasta cestos para recoger el agua que luego sumerge en un arroyo pasando por costuras de lana para cerrar las grietas de un terreno. Sin duda este Encuentro con Café fue todo un éxito que se celebró en el Pósito Municipal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!